Nosotros en Arroyo Verde y en los aeropuertos, lo que hemos acordado con los gobernadores es tratar de que todas las provincias patagónicas pidan justamente el PCR. Vamos a tener una reunión de trabajo con los ministros de gobierno, Seguridad y Salud, justamente con Río Negro, para ver el tránsito y la comunicación que hay, sobre todo en el paso del Lago Pueblo y el Bolsón, para tener algún control, tratando de no impedir el normal desarrollo, sobre todo comercial, de la comarca. Nosotros en la provincia pedimos el PCR, pedimos el PCR tanto a través de medios aéreos como a través de medios terrestres por Arroyo Verde. Ahora vamos a conversar y vamos a acordar con Río Negro, sobre todo por los fuertes contagios que están teniendo en Bariloche, luego de Semana Santa y demás, de una ciudad muy turística. Entonces vamos a trabajar porque muchos de la comarca andina pasan por Bolsón-Lago Pueblo. Se le preguntaba porque justamente se pedía a aquellas personas que ingresaban a la provincia viviendo de Buenos Aires, pero si uno venía de otra provincia no era necesario. Antes de subir al avión, viniendo a la provincia, tienen que tener presencia. En autos particulares igual. Por Ruta 3 también, por Ruta 3. Por eso vamos a acordar lo de Lago Pueblo-Lago Pueblo. Gracias, adiós.